bueno aquí ya en este vídeo estoy continuando con la vuelta número 47 en el vídeo anterior ya les expliqué que aquí a partir de la vuelta número 46 se van a repetir la secuencia de vueltas que corresponden a esta figura que es de triángulos picos o una puntada así como en zig zag no entonces con los puntos si entonces estoy repitiendo ya lo que corresponde a la segunda vuelta que viene siendo después del primer punto por el de la vuelta número 40 en la vuelta número 41 se está aquí ya las estoy repitiendo sí entonces esto es para tener 22 figuras así después de esta ya terminada voy estoy creando otra más sí entonces aquí voy a hacer mis cuatro macizos para hacer un mi punto por sí mi punto por aquí ahí está y terminó mi cuadrito con el macizo una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo y ahora un punto por en esta parte con cuatro macizos si dejo mi hebra en espera ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo del grupo de cuatro jalo y tengo mi punto por y termino mi cuadrito con el macizo sí y ahora a partir de aquí en la vuelta anterior me quedaron 8 8 espacios 8 cuadritos 1 2 3 4 5 6 7 8 si en esta vuelta me van a quedar 6 6 nada más entonces hago una cadena y voy a hacer aquí un primer cuadrito 1 2 3 4 5 5 y 6 6 6 casitas o 6 cuadritos sin rellenar si después de esos 6 aquí me toca hacer el punto por en esta parte con los 4 macizos 2 3 y 4 dejo mi hebra en espera ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo y jalo y tengo mi punto por y termino mi cuadrito con un macizo hago una cadena monto y en el macizo de abajo voy a hacer un macizo aquí arriba monto y hago mi punto por que corresponde aquí sí como siempre cuatro macizos dejo mi hebra en espera ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo y jalo la hebra y ya tengo mi punto por sí y termino con un macizo y después ya son los seis cuadritos o seis casitas sin rellenar ahí está una 2 3 4 5 y 6 6 cuadritos 6 cuadritos y continúo con el punto por con 1 2 3 y 4 macizos dejo mi hebra en espera ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 3 y 4, dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo y tengo mi punto pum y termino mi cuadrito o casita con el macizo. Y después vienen ya los 6 macizos que forman las casitas, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casitas sin rellenar, ahí está. Y después de eso sigue aquí mi punto pum en esta parte, son 4 macizos, 3 y 4, dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo y tengo mi punto pum y termino la casita con un macizo. Hago una cadena, monto y hago un macizo sobre el macizo que tengo abajo y continúo con el punto pum aquí, sí, y otra vez, 4 macizos, aquí van 3, 4, dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo y tengo mi punto pum y termino el cuadrito con un macizo. Una cadena y ahora siguen los 6 cuadritos sin rellenar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 casitas sin rellenar. Y después siguen aquí un punto pum, ahí está, 4 macizos, aquí llevo 2, 3 y 4. Estoy yendo un poquito más rápido porque este procedimiento pues ya lo hicimos en las vueltas anteriores, sí, esta vuelta se está repitiendo y es la repetición de la vuelta número 41 que viene siendo esta, esta de aquí abajo. Entonces estamos, esta misma figura que se va formando aquí es la que vamos creando ahora aquí arriba, miren aquí está, sí, aquí está, está, sí, como quedan los puntos pum así en 3, es como estamos repitiendo esta de aquí abajo, sí, sí. Y tienen que ir al mismo nivel así como quedó este del medio aquí a este nivel, estos dos que están al lado obviamente van a quedar al mismo nivel, sí, porque ahora esta, esta forma de hacer la B así va a quedar ahora aquí arriba, sí. Pero debe de ser en los mismos niveles en donde se elaboraron los puntos pum, no tiene que ir desfasado en algún otro cuadro o en alguna otra fila, no, tiene que ir sobre el mismo nivel de, por eso son los cuadritos, sí. Entonces miren aquí voy a hacer otro punto pum con 4 macizos, ahí llevo 3, 4, dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, jalo la hebra y voy a tener mi punto pum, sí, y termino mi cuadrito con el macizo. Una cadena, monto y hago mis casitas, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, sí, y sigue mi punto pum aquí. Ahí están los 4 macizos, dejo mi hebra aquí, ingreso mi gancho, jalo esta hebra y tengo mi punto pum, y termino el cuadrito con un macizo. Hago una cadena, hago una cadena, monto y aquí hago un macizo sobre macizo y voy a hacer el siguiente punto pum, ahí está, 1, 2, 3, y 4, sí. Ingreso mi gancho en este, al ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto pum y termino el cuadrito con un macizo, sí. Y así me voy toda la vuelta, miren cómo va formando, yo quiero que vean esto, sí, aquí, esta forma. Esta es la vuelta 40, esa es la vuelta 41, así quedó aquí, sí, este punto pum, ahora todos aquí, sí, y un cuadro sin rellenar aquí en medio. Entonces, ahora aquí arriba, al mismo nivel, al mismo nivel que este, quedó esta vuelta que es la número 46, sí, aquí está el punto pum en el mismo nivel. Y ahora en este, en esta vuelta número 47, aquí está quedando en este mismo nivel estos que están aquí, estos puntos pum, aquí están, sí, es como está quedando, o sea, está formando la misma figura, el mismo triángulo se está formando este igual a este, sí. Y así como este fue creciendo vuelta tras vuelta, este también va a ir creciendo vuelta tras vuelta, el mismo número de vueltas que se trabajaron aquí, que fueron 6, son las mismas que se van a trabajar aquí arriba, que son las 6 vueltas, sí. Nada más es cuestión de repetir esas 6 vueltas para terminar ya con este diseño y pasar a otra parte de la falda. Pero mientras aquí les estoy dando nuevamente la explicación para las personas que requieran o que no me hayan entendido en el anterior video que les dije que a partir de la vuelta 46 a la 51, se repiten las vueltas de la 40 a la 45, sí. Entonces, eso es a lo que me refiero, sí, es una repetición de esas vueltas para tener el mismo diseño de zigzag en puntos pum, sí. Entonces, aquí vamos a terminar esta vuelta que es la que corresponde a la número 47, sí, vamos en la vuelta, bueno, voy en la vuelta número 47, sí. Aquí, aquí mi cadena y macizo sobre macizo aquí y después el punto pum aquí, uno, dos, tres y cuatro. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho, jalo esta hebra, cierro y tengo mi punto pum y continúo con el macizo aquí, sí. Bueno, pues entonces aquí ya está la explicación para continuar con esta figura que hice abajo. Ahora la estoy repitiendo estas seis vueltas, las voy a repetir aquí arriba para tener el mismo diseño de puntos pum, sí. Y bueno, pues quien esté llegando conmigo a esta parte de la falda o a esta cantidad de vueltas de la falda, pues ya podrá apreciarse más el diseño de la falda, la figura, la caída que va teniendo y la amplitud de la falda, ¿no? Bueno, entonces pues ya, ya hay que presumir, esta ya es una mini falda, ¿no? Una mini falda que vamos a continuar elaborando para que quede una falda más larga todavía, ¿no? Entonces, ustedes deciden hasta dónde quieren trabajar la falda, por lo pronto ya ahorita con esto, terminando este diseño de los pum, va a quedar como una mini falda. Sí, bueno, pues entonces vamos a continuar con los siguientes videos para seguir trabajando esta bellísima falda. Ahí está. Y continuamos con más videos. Ahí está, miren qué bonito, qué bonita figura va formando. Está abajo, pero es esto. De la entrada. Acuérdense que el módulo de bajo que se tira en dos. Acuérdense que el módulo de bajo que se tira en dos.